Ángulo 7. Periodismo para construir en común. En su 3 de 3 aparece una casa en Coyoacán de 10 millones y aquí señalamos, presentamos datos de la casa que él señala, una casa que tiene 358 metros cuadrados de un expresidente en Coyoacán que dice que la compró con un valor de 10 millones, pero la casa realmente vale en precio comercial 20 millones de pesos. Entonces hay una incongruencia entre lo que él declara y lo que es el valor comercial, a lo mejor encontró una ganga, pero la otra es cómo la pagó y así es la casa como está actualmente, que ya pertenece a Miguel Barbosa y a su familia, está ubicada en la Cerrada Francisco Sosa número 43 y así estaba cuando pertenecía al expresidente Miguel de la Madrid, que por cierto fue un lugar donde además cuando murió el expresidente hace unos años ahí fue velado, es la que hace un expresidente en Coyoacán, uno de los barrios emblemáticos de la Ciudad de México y que señala, la pregunta es de dónde salieron los recursos, si gana un millón ochocientos al año y no declara ser empresario, no tener otras empresas, pues no es congruente y además está mintiendo en su declaración y no lo aclaran los poblanos, entonces de dónde salieron los recursos, tanto para la casa como para sus gastos en tarjetas de crédito, ese es realmente el tema. El gasto de las tarjetas de crédito lo que llama la atención es que fue hecho en viajes oficiales, cuando estuvo en una gira presidencial en el Reino Unido y en Francia, pues hay reportes de gastos en tarjetas de crédito de 350 mil pesos por día, en tiendas de lujo, entonces que explique si esto fue así y de dónde salió el recurso y lo pagó en efectivo, bueno, lo paguen en tarjeta de crédito, pero la tarjeta la paguen en efectivo, eso es todo.